Hoy vamos a tener una conversación con Carlos Molina, fundador de 50Pro. Y lo primero que quiero preguntarte, Carlos, es cuál ha sido tu trayectoria. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, la verdad es que la trayectoria mía, por no hacerla de excesivamente detallada, está clara. Soy un emprendedor empedernido. O sea que llevo muchos años de mi vida, he estado trabajando para empresas por cuenta ajena, pero muchísimos otros años he estado trabajando, montando negocios en diferentes países, en diferentes sectores. Bueno, yo creo que ese es un poco el approach más importante de qué es lo que he hecho hasta ahora. Muy bien. Cuéntanos qué es 50Pro y qué te impulsó a crearlo. Eso sí, eso la verdad es que es un tema que como en mi vida creo que hemos dado con una idea muy original, pero sobre todo no solo una idea desde el punto de vista empresarial, sino una idea desde el punto de vista de emprendimiento social. O sea, creo que está muy dirigida a ayudar a la gente. Vamos a ver, esto la verdad es que las circunstancias aparecen en el mercado. Como tú sabes, hace relativamente poco tiempo ha entrado en el mercado la discriminación por edad. Cuando digo poco tiempo puede ser 5 o 10 años, antes no mucho más, pero en este momento hay mucha gente que está con unas circunstancias muy difíciles para encontrar trabajo en empresas cuando tienen necesidad de hacerlo, porque les han desvinculado de la suya o lo que fuera. Entonces es una primera circunstancia. La gente de 50 no encuentra fácilmente trabajo. Otra circunstancia, como dice uno de mis socios, es que se ha dado la tormenta perfecta. La segunda circunstancia es el alargamiento de la edad de vida, o sea, de la vida. Entonces, el alargamiento de la edad en este momento, como sabes, hay estadísticas que dicen que estamos en los 85, 87 años de edad, y eso se nos va a ir a los 100 con una relativa facilidad. Y hay quien dice que ha nacido el niño que vivirá 300 años. Ah, bueno, sí, me parece un poco de ciencia ficción, pero todo puede ser. No lo descartemos. Seguro que no. Todo nos puede sorprender. Pero parece que hay una ley histórica, más o menos, en la que se están produciendo que cada periodo de tiempo, resulta que hay cada tres periodos de tiempo, un periodo de tiempo de alargamiento de vida. O sea, que si cada año hay tres meses aproximadamente en los que se va alargando la edad de vida. O sea, otra circunstancia buenísima para todos, pero que tiene en este caso su enfoque, es que España es considerado el segundo país más longevo del mundo. ¿Japón es el primero? Japón, efectivamente, efectivamente. Y España el segundo. Bueno, se vive mejor en España. Yo lo siento mucho por los japoneses, pero España es too much. Y luego, bueno, hay una cuarta circunstancia lógica, que está ocurriendo a nivel mundial, pero en España específicamente también, que es el problema del pago de las pensiones. Es decir, cada vez hay menos cotizantes, porque ha habido menos gente joven que se incorpora al trabajo, y cada vez hay más gente mayor. El otro día decían en televisión incluso que creo que para el año 2050 habrá una persona fuera de la edad de trabajo por cada persona que está trabajando. Entonces, eso es una carga, yo diría que insoportable. Difícil de sostener. Totalmente. Y por tanto, consecuencia de todo esto, o por lo menos mi consecuencia, no nos podemos creer que a partir de los 65 vamos a dejar de trabajar y disfrutar hasta los 100 de la vida. Porque, primero, ni es, me parece, racional, o sea, creo que a la persona le gusta trabajar. Otra cosa es en dónde te guste trabajar. Y otro tema es que económicamente es insostenible. O sea, que yo creo que necesitamos que la gente sepa que tiene unos valores muy importantes, unos talentos fundamentales que han explotado en mucho tiempo, y a partir de los 50, o 55, o 60, o cuando fuera, uno tiene que plantearse que mi alternativa profesional es emprender. Dices, te gusta trabajar, ¿no? Yo creo que hay un tema también que no es solamente el gusto por trabajar como lo conocemos hoy en día, porque eso también evolucionará, sino también cómo con 50 años o más, porque ahora las jubilaciones anticipadas en muchas de las compañías están bajando incluso por debajo de los 50 años, somos capaces de encontrar sentido al resto de la vida, que puede ser la mitad de la vida, ¿no? Y cómo aportar y seguir aportando a la sociedad valor desde cualquier perspectiva, que una puede ser la del emprendimiento. ¿Por qué os dirigís fundamentalmente a los mayores de 50? Bueno, vamos a ver. Has explicado mucho sobre esto, pero habéis decidido centraros específicamente en esto. Eso te voy a decir. Antes voy a hacer un pequeñísimo apunto de lo que has dicho porque me parece también fundamental. La gente tiene que saber que nosotros, que nos dedicamos a entrenar a la gente a que emprenda, porque emprender no es sencillo. La gente no sabe emprender solamente por generación automática o propia, ¿no? Hay que aprender cuáles son los pasos que un emprendedor tiene que llevar, que no tienen nada que ver con los de un gran directivo, por ejemplo, siquiera. Pero es que lo más importante es que lo que nosotros fijamos, el primer paso que uno tiene que dar es buscar en qué cosas le gustaría emprender. Es decir, el emprendimiento te da una segunda oportunidad en la vida para dedicarte a aquello que no has podido a lo mejor dedicarte durante tu primera fase profesional, dedicarte a partir de ese momento. ¿Y se puede emprender a partir de los 50 años? Bueno, ¿cómo que se puede? Se emprende. Yo, como te digo, acabo de emprender 50 pro, yo tengo ahora 64. Lo emprendí con 61 y aquí estoy todavía vivo, ¿eh? O sea que... Y lo que te queda. Y lo que me queda. Y lo que me queda. Pero, ¿por qué contamos con gente de 50? Mira, porque nosotros, el programa que tenemos de formación dura tres meses. En tres meses, que es absolutamente práctico, si es el método del caso, la gente participa, no hay que memorizar nada, pero sí es fundamental que los que se nos acerquen tengan mucha experiencia. Porque el intercambio de experiencias entre grupos pequeños, que es lo que nosotros preconizamos, dirigidos por un mentor, por un profesor especialista en la materia, es lo que hace que el enriquecimiento de todos los participantes sea brutal. Y esa es una de las condiciones por las que buscamos gente, digamos, madura, pueden ser mayores de 50 años, mayores de 45, mayores de 43, pero tiene que tener muchísima experiencia en lo que han hecho hasta ahora. O sea, dirías que esto es el distintivo de este programa, que lo hace singular con respecto a cualquier otro programa de emprendimiento, en cualquier otra edad y en cualquier otro colectivo, entiendo. Exacto. Yo te diría dos. Uno, mayores de 50 años, otro, y no es poco, es hacer un método, como digo, del caso práctico, es decir, la mayoría de las instituciones que yo conozco que hacen temas de ese estilo, los hacen desde el punto de vista teórico, dando clases, de lo que tienes que hacer desde el punto de vista jurídico y tal. Nosotros pensamos que hay una parte del emprendimiento que es más administrativa, más mecánica, y que eso es fácil de aprender o alguien te ayuda, pero hay otra que es la posicionamiento mental del individuo que emprende. Y eso se hace desarrollándolo. ¿Y qué tiene de singular hacerlo a esta edad o a partir de esta edad? Pues mira, yo te diría que tiene de singular tres cosas. La primera, que es necesario. Se ha vuelto un tema necesario. Antes, cuando los que emprendíamos lo emprendíamos con 50 y con familias grandes y tal, bueno, pues era un loco que emprendía, efectivamente. En este momento es que necesitas emprender. La gente, hay una masa enorme de gente que se está quedando con 50, con 55 años sin poder trabajar y eso no puede ocurrir. Ese es un tema. Otro tema muy importante es que las estadísticas en el mercado dicen que así como la gente joven, aproximadamente el 80% de las ocasiones, fracasan los emprendimientos, en el caso de la gente, digamos, senior, los emprendimientos llegan al 50, 50, 40, 60 de probabilidades de éxito. En el caso nuestro hemos empujado un poco más y la verdad es que estamos bastante por encima de esa cifra. Pero yo diría que es que, aunque parezca una cosa no muy habitual en los comentarios en la calle, el emprendimiento está hecho para los seniors, no está hecho para los jóvenes. Otra cosa es que nosotros ni nos oponemos, y es más, tratamos de generar que los emprendimientos se generen entre un senior y un joven, lo cual sería perfecto, porque cada uno aportaría su parte. Pero si hay que discriminar qué es más probable para que un emprendimiento funcione, mucho más la experiencia, los conocimientos, las personas que conoces, que esas ideas un poco geniales, pero que a veces fracasan.